Yeah, 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 Santiago de Chile, calor, 31 grados se nos vino el verano, ¿ah? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están todos los que nos están viendo a través del www.yoseta.cl? Estamos aquí de vuelta porque ustedes lo vieron, porque ustedes lo quisieron. ¡Vendidos por la Z! ¡Yeah! Con mi amigo, en los controles está nuestro amigo New Boy y DJ Mons in the House, como siempre, trayéndote la mejor música que está pasando a lo largo de todo el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Tenemos invitados grandes hoy día. Deluxe. Hoy día, ¿cachas? Deluxe. Deluxe. Hoy día tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, un gran DJ de la escena nacional. Así que partimos ya. Gracias. 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 que antes te lo estaban mandando una foto con como 35 grados que marcaba de aquí tenemos la vista privilegiada de acá de la torre del 16º piso aquí en la radio Z así que vemos toda la gente como va caminando y arritiéndose al sol hoy invitamos a los amigos que nos están viendo y que se están conectando que inviten a sus amigos que seamos la comunidad aprendidos con la mejor música de los mejores invitados y por supuesto todas sus memes y todas sus cosas que nos quieran decir bienvenidos serán ¿ha llegado algo todavía o todavía no? estamos ahí esperando que se conecte la gente no, todavía no la gente está ahí está en stand-by oye, bueno les cuento un poco que hoy día tenemos un invitado como ya lo dije al principio para los amigos que se vienen conectando es uno de los grandes amigos DJs que tocan grandes clubes sobre todo en regiones y que ganó en el Red Bull 3 Style él nos va a estar contando y mostrando un poco de lo que es el arte del diggin del arte del scratch que mucha gente no conoce y que la gracia es que la gente que nos está viendo y nos está escuchando se acerque cada vez más a la música y por supuesto a la buena música que traemos hoy día acá en Prendidos vámonos con un temita mientras la gente se va conectando se va mandando memes va mandando sugerencias y por supuesto si quieren escuchar algo también lo pueden hacer así que aquí nos vamos con otro temita esto es Prendidos por la Z ¡Gracias! 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 Damos una un duobrasilero de trap de 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 twerk y otras benesteres y también electrónica por supuesto oye invitamos a los amigos que se vayan conectando a nuestras redes al Twitter hashtag Prendidos por la Z a www.yoseta.cl y se vayan sumando a nuestra comunidad de prendidos. Hoy día tenemos invitados, tenemos una serie de cosas. ¿Qué pasa, Newboy? ¿Nos querés contar algo? Tímidamente se empieza a manifestar. Escuchando prendidos y derritiéndome porque se cortó la luz y no hay aire en la oficina. Me están avisando por Twitter que hay un corte masivo de luz. Ah, importante. ¿Dónde? Contémosle a la gente. Hola, chicos. Suerte con el programa Aprendido. Les cuento que no hay metro por corte de luz. Sí, me están guasabiendo todo. Ah, bueno. Entonces a la gente que nos está viendo vía Wi-Fi, streaming, les contamos que acaba de haber un corte de luz y parece que es más o menos grande. Vamos a investigar, vamos a buscar la información para contarles un poco de qué se trata, lo que está pasando en nuestro Santiago querido con treinta y tantos grados de calor. Ya se nos viene el verano, se nos viene... ¿Qué pasa con el invierno? Pasamos del invierno al verano rápidamente. ¿Hay alguna información sobre eso, Newboy, en los controles, sobre lo que está pasando con el corte o no? ¿O todavía no tenemos nada? No, todavía ahí están monitoreando lo que pasa. Bueno, a ver, acá me llega un poco de información que dice más o menos así, dice, corte de energía eléctrica afecta a la zona oriente y al casco histórico de Santiago. O sea, sería Santiago Centro. Vendría siendo como la línea 1, línea 2, las líneas más antiguas, ¿no? La que llegan todos a Baquedano, sería, ¿no? Así que les contamos a la gente que hay un corte de energía eléctrica que afecta a la zona oriente en el casco histórico de Santiago, en la zona centro. Muchas gracias, amigo. Bueno, estamos acá para dar información, para dar música y, por supuesto, para contarte lo que está pasando en Santiago musicalmente y alrededor del mundo. Estamos mostrándote lo que está sonando y si te gusta mover la patita, este es tu programa, estos prendidos. Así que en un ratito más tendremos una sorpresa para los que se vienen conectando. Estén, stay tuned, como dicen por ahí, estén en sintonía que nos vamos con un invitado de lujo el día de hoy. Seguimos con la música, Ani Boy, mientras la gente sigue conectando aquí en Prendidos por la Z. ¡Gracias! 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 Nosotros estamos en Santiago, aquí en Chile Y estamos, por supuesto, en vivo y en directo Acá, desde la Z Para el programa Prendidos Y, por supuesto, tenemos que contar lo que está pasando Me acaba de llegar la información que se cortó la luz generalizada En Santiago, y hoy, cuéntanos Apagón generalizado en Santiago Línea 1 de metro evacuada y 280 semáforos Apagados Esa onda, Patito Fresh Esa onda Oye Toda esa onda Dice, de acuerdo a información preliminar Estos cortes de suministro eléctricos Habrían afectado a las comunas de Santiago San Miguel, Independencia, Quinta Normal Quilicura, Vitacura, Providencia Conchadil, Las Condes, Huechuraba Recoleta, Maipú, Estación Central Cerro Navia, entre otras Lo cual se traduce en más de 147 mil clientes afectados Ya, cagazo macho O sea, no nos está viendo nadie en este momento Yo creo Estamos haciendo un programa para nosotros Pero no importa Estamos aquí Dando la lucha En Santiago de Chile Con calor Y con corte de luz Somos prendidos por la Z Recuerda Es que eso es el prendido ¿Cachai? Sí, pues obvio Pase lo que pase Estamos acá al pie del cañón Papá Y tenemos un gran invitado hoy día Oye, recuerden el hashtag En Twitter Prendidos Mándenos sus memes Sus consultas Y por supuesto Los temas que les gustaría escuchar En nuestro programa Nosotros por supuesto Estamos Dándote a conocer Lo que está pasando En el resto del mundo Y por supuesto Nuestro país Musicalmente hablando Soy DJ Moons in the House Y ya nos viene un invitado a lujo Nos vamos con otro tema Esto es Calvin Harris Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Y ya partimos con nuestro invitado el día de hoy. Ustedes me dicen cuándo y yo lo presento inmediatamente. Nuestro amigo y colega DJ Drummer. El aplauso. Por favor, bienvenido. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos, amigo? Sí, todo bien. O sea, todo bien y todo mal. Con corte de luz y todo. Las escuelas del Constitución Center están paradas. Les contamos a la gente que estaba en el piso 16. Vamos a tener que bajar 16 pisos con la magna y todo. Así que, bueno, ese es el envío, esa es la realidad. ¿Cómo estás, Drummer? Cuéntanos un poco. Preséntate. Cuéntale a la gente que eres tú. No, él es uno de los grandes DJs nacionales que se llama DJ Drummer. Participó en el Red Bull Tree Style. Para las que no sepan lo que es el Red Bull Tree Style, ¿qué es lo que es, amigo? Cuéntanos un poco. Bueno, el Red Bull Tree Style es la competencia más importante de DJs a nivel mundial. ¿Ya? ¡Opa! Se hace desde el 2010. Ok. El primer mundial se hizo en París. Ya. Después en Toronto, Canadá. Ok. Después vino Chicago, ahí participé yo. ¿En Chicago? ¿Qué año fue eso? El 2012. ¿2012? El 2012 fui campeón nacional de Red Bull Tree Style. Acá en nuestro país. Acá en Chile. Ya. Y fui a participar a Chicago. Igual me fue, digamos que bien. A ver, ya. Porque salí tercero en realidad. Digamos la verdad. Ya, pero tercer lugar notable. Vos está bien. Tercero del mundo. Igual era bueno en ese tiempo. Toma, del mundo. Te la tiró. Around the world. Ahí. Y vos estáis animando. Y yo. Ya. Sí, en realidad. Bien, gracias. Y en realidad fue una experiencia súper bacán. Y eso es lo que da la competencia, en realidad. Eso es lo más importante, quizás, de esta competencia que organiza Red Bull. Que participan muchos países. Este año van a participar 24 países. Más dos wildcarts de países que no tienen eliminatoria, digamos. Ya. Entonces igual es mucha gente. Hablemos en español a la gente, ¿qué es wildcard? Porque mucha gente no sabe. El wildcard es como lo que se usa en el tenis. Cuando te invitan así, con cuña. Ok, o sea, un invitado más cover, como se diría por ahí, ¿no? Pero el wildcard aquí se gana igual. Tú tienes que mandar tu video de cinco minutos. Y donde llegan miles y miles de videos a nivel mundial. Y tienes que tener la suerte de que una que te vean y otra que te elijan. Me llama la atención cómo ha crecido el mundo del DJ. Bueno, nuestro país, sobre todo, a lo largo del mundo. Yo me acuerdo cuando nosotros partimos. Hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás. Bueno, era todo mucho más artesanal. No existían estas máquinas digitales. De ahí vamos a contar un poco de qué se trata lo que tenemos acá. También a la gente que no sabe. Con puros TVKs. Claro. No, no, pero era todo mucho más difícil. Ahora está todo mucho más asequible. Y por ende, también, el nivel es mucho mejor, ¿no? Sí. Y eso era difícil para ti aquí en Santiago. Imagínate para mí en Chiloé, güa. Ah, ¿verdad? Era más difícil. Hay que decir que DJ Drummer es de Chiloé. Así que los amigos de Chiloé que nos están viendo. Mi familia de Maui. Invitan a los amigos a conectarse de Chiloé. O sea, la gente que me sigue en Facebook y la gente que me sigue en Instagram. ¿Están conectados? ¿Están conectados? Muy bien. Entonces los invitamos a ver y a saber de prendidos que vamos a estar aquí algunos días en la Zeta. Invitando a amigos DJ y productores de música. Esto no es piloto. Esto no es piloto. Esto es un programa ya instalado en la Zeta. Porque usted lo pidió. Vamos a instalarlo los miércoles aquí a las seis de la tarde. Porque usted lo pidió. Ya está corriendo el contrato. Sí, ahí estamos en eso. Sí, por bolsa te va. Oye, cuéntame un poquito. Entonces, ya, participaste en el Red Bull, lo ganaste o saliste tercero, ¿cierto? Sí, tercero mundial, gané aquí en Chile. Ya, ok. ¿Y en Chicago te fue? Sí, me estuvo re bueno ese año porque Chicago es una ciudad alucinante en la música. Ahí han nacido muchos estilos musicales, entre ellos el House. En ese tiempo el trap está recién pegando porque en ese tiempo todavía era instrumental el trap. No estaba tan incorporado con los raperos. Después de eso ya quedó la escoba, apareció Bad Bunny y todo eso. Sí, ahí lo adaptaron los reggaetoneros y bueno, no sabemos si son reggaetoneros o traperos. Que también es una línea también de la música. Yo respeto toda la línea musical. Pero lo interesante de ese año era que ahí realmente como que descubrí que en los clubs había un bajo. Ahí se sentía realmente el bajo. El subbajo. Entonces como que eso igual me cambió la vida porque no de alguna forma, sino que de todas las formas me vine a vivir a Santiago. Empecé a tener fechas por todo el país. Estuve tocando en Tokio, en Sao Paulo, en Houston, en varios lugares. Donde tuve la oportunidad de mostrarles lo que yo era como DJ y en realidad eso es lo que te da la competencia. A ver, si hay algún chico, alguna chica que nos está viendo ahora vía streaming, ojalá, ya que está cortada la luz en todo Santiago. Pero queda el video después, ¿no? Pero queda el video, sí. Sí, vamos a estar en YouTube ahí. Contemos, ¿qué necesita una persona para poder empezar a poner música? ¿Qué recomendarías tú? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar en el mundo del DJ? Yo creo que no solamente como DJ, sino que en la música o en cualquier actividad artística, lo primero es ser diferente. Ya. Yo creo que tener un estilo propio es lo más fundamental. Yo he visto DJs que son no tan buenos técnicamente, pero tienen un estilo. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, hay gente que critica mucho a Javier Amena, porque tú dicen, oye, la mina canta ahí nomás. Loco, en Rojo hay, o en todos esos programas, está lleno de cabros que cantan La Raja y no llegan ni a la esquina. Entonces, ahí tú te das cuenta que el arte no tiene que ver finalmente con hacerlo bien solamente, sino que tiene que ver con otros elementos también. Yo creo que lo principal es ser original. Original y también destacar en el fondo y ser real en el fondo, porque copiar es muy fácil y tener un estilo propio es lo difícil en el fondo. Como que ahí está la magia de todo, porque hoy ya está todo tan estandarizado mundialmente hablando. Es cosa que yo veo en YouTube y veo, ah, mira, él hace esto, él pone estas canciones. Pero la magia está en crear cosas nuevas y si no nuevas, tener un sello propio, como tú dices, es un estilo propio. Sí, por ejemplo, hubo un tipo que se le ocurrió poner música en su pieza con luces estrodoscópicas y con la máscara de Chucky. ¿Ya? Y listo, y la hizo, y tiene millones de seguidores, toca en festivales y todo. Bueno, eso es lo que queremos nosotros, ser emprendidos, millones de seguidores, de followers y, por supuesto, ser una comunidad musical. Si a usted le gusta la música, le gusta mover la patita, este es su programa, emprendidos por la Z. Oye, mostrémosle un poquito a la gente qué se puede hacer, o contémosle qué son estos que tenemos acá. Sí, mira, estos son, bueno, esta es como tecnología nueva. De punta. De la fábrica Rain. Invitamos a los amigos de Domusica que se quieran sumar a nuestro programa. Claro. Casa Amarilla. No, Domusica, ahí puede ser Pro Music, Pro Music también. Atento, Pro Music. Ah, atento, usted tiene contacto ahí. Sí, he hecho algunas clínicas para Pro Music. Bueno, invitamos a los amigos que se quieran sumar porque este es el lugar donde mostrar tecnología, mostrar equipos y, por supuesto, hablar de ellos. Cuéntanos. Mira, este es como la vanguardia de la tecnología para tornamesistas, en realidad, no tanto para DJs, porque los DJs hay que separarlos en varios estilos, digamos. El DJ de festival, como Calvin Harris o David Guetta o toda esa gente, la mayoría de las veces ocupa CDJs. CDJs, sí. Sí, DJs. Sí. Vamos a estar mostrando eso también acá. Casi siempre es el estándar. Pero yo creo que no confundamos la gente. Hablemos un poco de lo que tenemos hoy en día acá en nuestro programa. Hoy en día, aquí este es un setup típico, por así decirlo, de un tornamesista. Ya. Porque estos aparatos que parecen tornamesas, son tornamesas, pero midi, digitales. ¿Qué es ser tornamesista? También incluyamos un poco eso. El tornamesismo viene de la gente que ocupa tornamesas. Ya, pero hay gente que no sabe eso. Para nosotros es obvio, pero para la gente no. De ahí viene el nombre y de ahí viene la cultura del tornamesismo. Ya. Que, dicho sea de paso, no es mucho más ni mucho menos que los tipos que se juntan, por ejemplo, a jugar con cartas magic. Así es, ñoños. Así es, ñoños son los tornamesistas. Eso que no me queda muy claro, por favor. Es un hobby que se transformó en una cultura, digamos. Y en una profesión también. Sí, vos. Y en un oficio. A partir de eso. Pero un oficio también. Bueno, el tema es que el desarrollo de estas tornamesas se dio porque esto está vinculado con un sistema digital para poner música que se llama Cerato. Ok. Que, dicho sea de paso, revivió de alguna forma las antiguas tornamesas que se hicieron en el año 70, por ahí. Las que tenían sus papás en sus casas. Claro. O sus abuelos. Esas tornamesas, que son análogas, fueron rescatadas de alguna forma por este software para poder poner música con ese formato a través de una conversión digital en una interfaz. Ok. Estas tornamesas, como se dan cuenta, no tienen agujas. Que era como la gran falencia que tenían los equipos anteriores, que dependían de la vibración, del polvo y todo ese cuento. Con estos tornamesas desaparece ese problema y puedes tocar sin agujas. A ver, hagamos una demostración. Eso, la gente quiere eso. Eso quiere la gente. Ya, mucho blabla y más acción. Eso. Menos blabla y más acción. Ya. Que nos pueden... Muestran un truco así fácil para partir. Bueno, en el Red Bull Freestyle se caracterizó por empezar a jugar con la música. Ya. Incluso el Play With Music es como el eslogan de esta competencia. Que básicamente es como... Onda, juega con la música y déjate fluir lo que se te venga a la cabeza. Exactamente. En ese tiempo, en el 2012, se inventaron los Tone Plays. Ya. Que finalmente los gringos después le pusieron nombre, pero en ese tiempo no tenía nombre. Que era básicamente desarmar una canción a través de sus tonos. ¿Nos puedes mostrar un poquito eso? Y convertirla en otra. Voy a mostrar otra cosa. Después les voy a mostrar eso. Ya, ok. Que tiene que ver con mi último mixtape que lance hoy día a través de Mixcloud. Ya. Ahí les voy a dar la dirección después. Tu cabre, hijé. Tu cabre, verdad. Eso es Prendidos. Y de Chiloé. Y de Chiloé. Voy a mostrar que en una canción puede haber otra canción escondida. Ya. Me gusta eso. Y que no tenga mucha referencia de velocidad ni nada. Exacto. Aquí voy a convertir una canción de Chuck Berry en otra canción. Y ahí se van a dar cuenta más o menos. Ya. Atentos amigos que esto en directo aquí por Prendidos por la Z. Hashtag en el Twitter. Prendidos. Él es DJ Drama. Directamente desde Chiloé para el mundo. Nos va a mostrar uno de los trucos del Red Bull Treesstyle. Aquí para todos ustedes. Así que si se quiere conectar, conecte. Si se quiere opinar, opine. Y si quiere mandar meme, por supuesto. Bienvenidos. Son. Así que. Cuéntanos. Son. Son. Yeah. Bueno, ese fue un truquillo buen. Bien simple, pero efectivo, ¿ah? ¿Cómo pasar de una transición a otra, de una canción a otra, de una canción antigua, de una canción más nueva y que tiene el mismo beat o la misma tonalidad en este caso, ¿no? Sí, mira, este truco lo realizo utilizando el riff de Johnny B. Wood, que es una canción del año 50. 50, sí. Que es de Chuck Berry. Que salía en Volver al Futuro. Sí, sí. Back to the Future con Michael J. Fox. Y básicamente dejar loopiado la parte, voy a mostrarte un nuevo esto. Sí. Esa parte, que no tiene relación, digamos... Expliquemosle a la gente que un loop es una repetición de un ritmo. Es un bucle. Es un bucle. Claro. Que yo repito esa parte que es, por ejemplo... Es la guitarra, ¿no? Claro, yo aquí puedo sacar... Exactamente. Es un motivo de la música. Exacto. Claro. Eso no tiene mucha relación con lo que viene porque no está ni siquiera en la velocidad, en la misma velocidad, digamos. ¿Y el tono es el mismo de la otra canción? No tengo idea, suena bien. Y eso es suficiente como para que el truco funcione. A eso se refiere a jugar con la música. Exactamente. Tú no tienes que ser músico para... Yo, de hecho, soy baterista, por eso me llamo DJ Drummer. No, Miguel. O intento hacerlo, por lo menos. Y en algún minuto me di cuenta que me iba a morir de hambre como baterista, así que me convertí en DJ. Y ahora eres multimillonario como DJ. Claro, soy multimillonario. Un DJ Khaled. Por lo menos ahora tengo para comer. Está bien, está bien. El tema es que... No sabía de qué estaba hablando. No sé de qué estaba hablando. De que estaba hablando del riff, del bucle, de, en el fondo, la repetición del tema. De la guitarra que estamos escuchando. No tiene mucho que ver con lo otro, sino que igual tiene una... Como yo decía, yo tampoco era músico, entonces empecé como a cachar que algunas cosas sonaban bien y eso me provocaba algo en la gente, ¿me entiendes? Como DJ. Que no necesariamente era la mezcla normal, sino que era también... Tenía que ver con la investigación musical, de alguna forma. Entonces eso como que me hizo ser tener un sello propio, digamos. Y empezar a experimentar con sonidos que tengan que ver con una mezcla, pero una mezcla no tradicional. Que no solamente tiene que ver con el... Con pegar una canción con otra y que estén en la misma velocidad, sino que a través de las notas musicales o a través de, no sé, de las palabras, hacer algo. Exacto. Y bueno, lo interesante es que también se pueden mezclar distintos estilos musicales y por supuesto distintas épocas, como estábamos escuchando un tema de Johnny Pico de los años 50 y un tema de los 80 como los Tears for Fears, ¿no? Sí, y bueno, la resolución de este truco tiene que ver con este otro track que es como... Que es la versión remozada de Tears for Fears. Ya. Con eso termina el truco. ¿Y qué es lo que estamos escuchando ahora? Bueno, ese es un remix de Tears for Fears, de Jazz Agent. Entonces vámonos con ese remix, ¿te parece? A ver el video para que la gente lo escuche y sepa lo que estamos hablando aquí, emprendidos por la Z con DJ Drama y toda la gente de la comunidad Z. ¡Suscríbete al canal! 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 mezclarlas en este caso igual hay una herramienta súper útil que hoy día se llama Who Samples que es una página donde están todos los samples casi de la historia de la música Who Samples esa página si quieras jugar a ser DJ claro ¿qué podemos hacer ahí en esa página? cuéntanos un poco como conocer los samples originales de ¿de dónde viene esta canción? que eso generalmente lo podemos escuchar en el hip hop porque el hip hop sacó todos los hip hop más conocidos como Dr. Dre, Snoop Dogg Wutan Clan, etc son puros samples de canciones antiguas de los 60, 70 y 50 Dr. Dre se hizo rico sampleando y escuático porque tenia el micrófono a la vuelta ah perdón, ahí si esa en el fondo es la base del hip hop y el rap y escuático porque bandas como Los Ángeles Negros por ejemplo han sido sampleadas millones de veces por Vistiboyz por un montón de no solamente Vistiboyz sino que no pero yo me acuerdo cuando J.C. cuando salió el Hello Nasty de Vistiboyz mi cabeza se dio vuelta tres veces cuando escuché a Los Ángeles Negros así en pleno oye el rey el rey el rey y yo sí y que también lo ocupó Maquiza sí también Maquiza también lo ocupó en alguna de sus canciones que más podemos contarle a los amigos de la comunidad de Prendidos Drummer que otro truquillo otra magia bueno aparte de buscar como canciones similares hay canciones que dicen lo mismo y eso es cuático porque canciones que dicen lo mismo a que te refieres con eso incluso los gringos le pusieron un nombre a ese ese tipo de mezcla que era en el fondo que en las letras en algún momento la letra se juntaba con con otra canción y a partir de esa canción salían muchas otras canciones sí exactamente y tenemos eso para escuchar en un wordplay voy a ver 5-4-1 ya mientras mi amigo Drummer lo busca les contamos que Santiago fluye esta tarde miércoles mitad de semana y estamos emprendidos por la Z Newboy ¿nos querés contar algo? decir algo tímidamente está el Twitter la gente está muy preocupada del corte de luz masivo que hubo pero lo importante que hay luz de día todavía la gente puede llegar tranquilamente a sus casas hay un día veraniego un día con buena música por la Z emprendidos y nosotros estamos acompañando con luz y sin luz ahora voy a mostrar de algo que leé hace un rato que son los tonplays ¿los tonplays? ¿cómo puedo transformar una canción en otra? con los tonos ya eso quiero ver eso me parece un día o no? un día o no? sí estamos aquí entendidos o la tarde por la Z con DJ Drama Como Si mi papá Como había un amigo por ahí Lo cuático de estos trucos Que causan mucho impacto en la gente Porque estas canciones siempre estuvieron ahí Claro, lo que pasa es que Están en el inconsciente colectivo Cada melodía De las canciones clásicas Como Bob Marley Como los Rolling Stones Y una serie de canciones más Y en los DJs pasa que así como ¿Cómo se me ocurrió a mí antes? Y siempre estuvo ahí Eso es lo más impactante Y yo creo que esa es una de tus virtudes Que yo rescato como DJs Y como amigo también Lo que siempre me llama la atención del drummer Es que él tiene mucha cabeza Para inventar O sea, más que inventar, descubrir Descubrir melodías, descubrir tonalidades Descubrir canciones que tienen Que ver una con la otra Y ahí está la magia también Y es lo que hablábamos un rato atrás De ser auténtico, de ser original y de ser uno mismo ¿No? Sí, sin duda Quizás eso es lo que me Me caracteriza Logró, claro Ser diferente De tratar Yo no pensaba que era tan distinto En todo caso Yo no pensaba que era así Pero mi mamá me lo dijo Igual estaba en una cueva En Chiloé Digámoslo tal como es Y finalmente la exposición que yo pueda tener En una isla Como Chiloé O sea, de Chiloé a Radio Z Y a Radio Z Radio Z, Red Bull Tristyle Ya estamos listos DJ Trauco nunca se lo corre a poner No, cuando fue la teleserie La Fiera Habían dos DJs ahí Y eran como cuáticos DJ Katia Y Katia y Santos DJ Oye Cuéntanos un new boy Vargas Virgilio dice Hoy está entrete esto Prendido Escuchando a Tense Le damos un saludo a Vargas Virgilio Y que gracias por conectarse Creo que puede ser el único De todos los santiaguinos Que está conectado Que tiene luz Alejandro dice Si tiran un concurso Saltan todos al Twitter Ah Mira Mira La comunidad Podemos regalar algunas cosillas Más adelante La virginidad de Mons No No, no se puede tirar todavía No, esa está impoluta Intacta Oye Me gustó eso ¿Podemos ver más de esa? Bueno, ahora Ahora Esto no sé si es un tomplay Sino que tiene que ver con Con lo que hablaba recién igual Que era como un wordplay Esta Esta canción de Bob Marley En alguna parte dice Una frase que se transforma En otra canción Ya, a ver Estamos en directo aquí por la receta Esta parte Ojo, ojo Vamos Oreja Oreja, oreja Yeah Esto es perdido por la receta Ahí tenés Newboy no lo puede creer lo que está pasando No puede creer lo que está pasando hoy en día Estoy alive Estoy alive Muy bien Oye, me gustó Pero eso también es parte de la búsqueda tuya como DJ Como también gustador de la música Si se podría llamar de alguna manera Si, en realidad como que Bueno, en realidad yo igual Pasé por la radio en algún momento Pude escuchar mucha música Desde, no sé Si No sé Desde Leo Dan, loco Hasta un tango Pasando por el metal O Y tenía Como que he escuchado música ¿Tienes algo como nacional? Así como Algún truquillo con algunas bandas nacionales Si, si, si A ver Voy a Ya que estamos en Chile Ya que estamos emprendidos por la Z El hashtag en el Twitter Emprendidos Nos puedes comentar Si te está gustando Lo que estás viendo Lo que estás escuchando Y te estamos esperando acá Para que seas parte de la comunidad Prendidos por la Z Newboy en los controles DJ Mons in the house Y nuestro invitado DJ Drama O DJ Nerda Es malo usted adentro No como no Hablé por usted, ¿ah? No me mate No me metas bien su saco No Somos todos amigos acá en la comunidad De Prendidos Cuéntanos ¿Qué vamos a Ah, estamos buscando todavía Mientras vemos la ciudad de Santiago Que está Cada vez Más caminante Y menos Caótica No, caminante Porque hay Cada vez hay menos luz Señores, señores Pero estamos aquí al pie del cañón Haciendo Prendidos por la Z Ya ¿Qué tenemos acá? Drama Bueno, aquí voy a hacer un Tom play Que va a estar como en la Oye, toda la gente caminando Tienes que se Wow, como va La vamos a mostrar La vamos a mostrar La vamos a mostrar a la gente Después con la cámara La vista que tenemos nosotros acá ¿Puede ser New Boy? La gente sabe en todo caso Sí, pero hay gente Que se está sumando también Y está siendo parte de la comunidad Prendidos New Boy no lo puede creer lo que está pasando acá Esto no es real Muy bien Buena, 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 buena Amigos de la Z Amigos de Prendidos Me gustó eso ¿Cómo pasaste de una transición a otra? De una canción que es más bien Black Music o Hip Hop era A una canción nacional Sí, en realidad Es como Como les contaba antes Es como Desarmar la canción anterior Y convertirla en otra Pero Para eso igual Tienes que escuchar Harta música Harta música, sí Y hoy día Bueno La forma de De encarar una rutina Como la que Como las partes Que estoy mostrando Igual requiere Mucho, mucho trabajo Mucho tiempo Estar escuchando música Y estar En el caso mío Reversionando cosas Que en el fondo Tampoco tengo una La parte de teoría musical Como para hacer algo No, pero Solo oreja Está la oreja Que manda más que De repente una partitura Una nota Yo respeto mucho a los músicos A mí se ven músicos Que tengo muchos Pero También está La cosa de piel Que fluye o no fluye Pasa o no pasa Y si te llega o no llega Lo mismo que pasa Cuando uno pone música en el club Yo siempre lo que le he dicho A la gente Que hay niños que me dicen Eh ¿Qué tío? Tío Mons ¿Qué puedo hacer para ser DJ? Yo le digo Mira, lo primero que tienes que hacer Es escuchar mucha música Y escuchar lo que viene de antes No lo que está sonando ahora Porque lo que está sonando ahora Viene De los 50, 60, 70 Y de ahí para adelante Sí, sin duda Hoy en día La música igual está Bien reciclada De los De la O sea, es como bien difícil Hacer algo Nuevo Porque ya está Está casi todo hecho Exacto Y Al estar casi todo hecho Uno recurre a las cosas Que ya están probadas Sobre todo Como está armada La industria Hoy en día Que Que nos arriesga Tanto Tampoco O sea La música que tú puedas Escuchar De No sé De Major Lazer Se parece a A 50 canciones más Que están sonando en la radio O sea Incluso están construidas En la misma Secuencia De nota Todo viene de algo A más atrás En algún momento Entonces como que Igual es como complicado O en realidad Sacar algo diferente Con la música nueva No es tan 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 fácil Exacto ¿Te parece que nos vayamos Con un ¿Te permita Sorpréndenos con algo Una de las canciones Que te guste Así que tengas como En tu playlist Voy a tocar una Parte de mi Un proyecto que tengo Con Bruno Borlone Aparte de Pancho Camacho Que es otro proyecto Que tenemos con él Tenemos un proyecto Que se llama Sarcastic Genius Que es un proyecto De matchups Y de 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 cosas nuevas Lo tengo a la gente Que el matchup Es cuando uno pega Una canción con otra Que no tiene nada que ver Pero en el fondo Se hace una sola Eso es un matchup Sí, básicamente Es como mezclar Una instrumental De una canción Con la otra Con el acapella De otra canción Exactamente Ya pues Entonces muestran Una canción De ese proyecto Para que escuchemos Algo de música Aquí en Prendidos Por la Z ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, nos propusimos hacer eso Y le pusimos un nombre Que se llamaba Para mí primero era Un tributo a Chamaco Valdés Chamaco Valdés Pero Pero Bruno nunca decía Chamaco Sino que decía Camacho Ya Entonces quedó como Pancho Camacho Buena Bueno igual Bueno bueno Otro accidente más Vamos a invitar a Bruno Bolona también En los futuros programas Porque también es un amigo que hace Que también es DJ Y hace música Y hace producción musical Y tiene muchos proyectos interesantes Cuéntanos Bueno y con Pancho Camacho Lo hicimos Y sacamos varios EP Incluso ¿Dónde están? ¿Dónde la gente que nos está viendo Nos está escuchando? ¿Los puede encontrar? ¿En Spotify Pancho Camacho? En Spotify Pancho Camacho Y ahí están Todos nuestros EP Nuestros trabajos Ok Algunas cosas Que se las regalamos a los DJs A través de nuestras redes Pero básicamente La música que hicimos Que son remix Matchups Y un par de temas originales Están en Spotify Ok Y Futuras presentaciones Futuras shows Futuros ¿En qué estás? Cuéntanos un poco ¿Qué se viene para DJ Drummer Este fin de 2018? Sí La agenda está igual Bien intensa Porque Hay harto viaje Por fin Porque Estuvo más lento que un bolero Hay que decir Sí Este año Los clientes mejores En realidad En realidad Harta fecha Fuera de Santiago Sobre todo Este fin de semana Para hacer Hacerla más corta Voy a estar en Excess Temuco Ya Excess La discoteca que hay En el casino Podríamos hacer una fiestecilla Ahí La de XS Hagamos una fiestecilla Ahí Habla con los amigos El lanzamiento El lanzamiento de prendidos Around the world En las regiones Invitamos a A nuestro new boy Los controles Que también vaya a animar El programa Claro que sí Ahí estaremos ¿A dónde más va a estar? Y de vuelta El sábado en Santiago Tocando en el túnel Ya Classic túnel Mítico club Que me Música Me dio crecer Ahí crecí yo Como dije Black music En un túnel En un túnel En un cabaret Porque eso antes Era un cabaret Sí Las catacumbas 2000 Sus padres Se van a acordar Pregúntenle a su papá Papá ¿Qué es lo que era Las catacumbas 2000? Y ahí les van a contar Qué es lo que era Que ahora es una discoteca Que se llama El túnel Que es una de las pocas discotecas De Sudamérica Diría yo Que pone música negra Como funk Hip hop R&B Y black music Bueno Y de ahí La siguiente semana Voy a estar También en Casa Salud Otro lugar entrañable Que es Concepción Concepción Sí, yo he ido No a tocar Pero he ido Es increíble Debe ser el mejor lugar De Latinoamérica Está muy bien hecho En la música Si te la seguiré invitando En la propuesta No en la propuesta En la propuesta musical Pero por qué Es increíble A ver cuéntanos Por qué es el mejor Es un lugar único Porque hay horas de teatro Hay ciclos de siglos